Pero sí, bien, ahora primeramente te estoy hablando un poco de lo que estamos haciendo a nivel interno en nuestra canchita todos los sábados, con la participación de 12 equipos, un campeonato que lo hacemos todos los años, lo regresamos todos los años después del picado y bueno, con muy buenos partidos todos los sábados, hacemos 6 partidos por sábado, así que muy contentos porque también se divierten los chicos que quizás no puedan jugar en primera o en otras categorías. El nivel de primera división, después del torneo Federal C, recontento, como ya lo hablamos en otras oportunidades, fue una experiencia muy linda, muy buena, que ojalá en cualquier momento se lo repita, porque nunca le vamos a decir que no, porque se aprenden muchas cosas de ese torneo. Y a nivel local estamos haciendo a full todas las cosas de la mejor manera posible, porque estamos estrenando con los chicos, que desde acá les quiero agradecer a todo el plantel cómo se están esmerando para llegar al día sábado que jugamos contra el Brado Club, nuestro primer partido en el torneo local, organizado por la Liga Bradense de Fútbol. Y bien, creo que estamos preparados para otra batalla más difícil, como todos los años. Muchos equipos sabemos que se han preparado de la mejor manera posible, y desde acá felicito a Brado Club porque lógicamente se ha acaparado, como dicen todos los jugadores de primer nivel de Brado, pero es lógico, ellos tienen que ir haciendo una base para encarar el torneo B que se les viene encima. ¿Cómo se están manejando con la quinta división vuelta? También, eso es muy importante, que hacía muchos años no la teníamos presente, y bueno, este año fue una obligación para todos los clubes que están participando en primera división, y bueno, está trabajando el señor Rubén Domínguez con esa categoría. Anoche me sorprendí y me puse muy contento cuando vi la cantidad de chicos que había, porque esa categoría, yo siempre digo, a lo mejor es difícil juntarla por la edad, que es 99-2000, pero bueno, importantísimo porque anoche con el frío, con el piso como está todo húmedo, y el tiempo que no está muy lindo, estrenando a fútbol, así que eso va a ser muy importante para River que tenga otra categoría más en las canchas. ¿Algo más, Walter, que quieras agregar? No, desde acá como siempre, agradecerle a todos los sponsors que nuevamente van a estar con nosotros este año, a toda la gente que anda alrededor de River, y bueno, ya agradecerle a todo, pero no tengo a veces palabra para agradecerle en el nombre de River a todos los jugadores que están vistiendo la cosita de River y la defienden sin ningún tipo de interés.